La semana pasada se llevó a cabo una exhibición artística en el Centro Cultural Chino Panameño. Veamos hoy parte de lo acontecido en este evento. Durante la exposición pudimos apreciar diferentes artes tradicionales de Fujian, tales como el arte del corte de papel y el arte del dibujo estampado, todos con cientos de años de la historia que los convierten en verdaderas obras del patrimonio de la humanidad. Gracias por ver el video.